¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Diegok y tú eres el séptimo RBD. ¡Hola rebeldes! ¿Cómo están? Mi nombre es Diegok y ustedes aquí recuerden que son el séptimo RBD. Los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales y también a que se suscriban a este canal si todavía no lo hacen. Hoy, como ya vieron, les traigo un nuevo video que muchos de ustedes me han estado pidiendo y es La Era D. Ya puedes ir a ver el video de La Era Mi Delirio de Anaí, La Era Almas Transparentes de Cristian Chávez y La Era Extranjera de Dulce María. Y el día de hoy le toca el turno a nuestro queridísimo actor, actorazo Poncho Herrera. Y quizás algunos de ustedes dirán, pero Poncho no sacó discos como solista, no hizo una carrera como cantante después de RBD. ¿De qué va a hablar este güey? Eso no es ningún impedimento porque ya saben que aquí los seis integrantes de RBD son igual de importantes y obviamente Poncho no se podía quedar sin su video de La Era D. Entonces, en este video nos enfocaremos a La Era D, los inicios de Poncho Herrera como actor después de RBD. Hablaremos de ocho proyectos que hizo Poncho actoralmente después de RBD. Algunos de estos los grabó cuando todavía estaba en el grupo, pero son proyectos que impulsaron su carrera como actor después del grupo. Antes de iniciar este video quiero agradecer a mi amiga Sophie, arroba amor por Poncho, quien me ayudó también a recolectar algunos datos para este video. Entonces ve por unas palomitas, unas papitas, un refresco, una cervecita, lo que quieras para poder disfrutar de este video. Y vamos a iniciar con el primer proyecto que es volverte a ver. ¿Dónde estás? Eres el amor de mi vida, pero lo nuestro no debe continuar, ¿no te parece? Y como ustedes saben, en estos videos siempre les muestro el disco físico del cual estamos hablando, pero obviamente como en esta ocasión no hay un disco, pues lo único que les puedo mostrar es el DVD de Volverte a Ver. Este es el único DVD que tengo. Como pueden ver, pues bueno, no hay mucho que mostrarles sobre esto. Es la película, el DVD original que lanzaron en el 2008, no, 2009 ya, este lo lanzaron en el 2009. Y pues bueno, aquí pueden ver el disco y como les digo, no hay gran cosa que mostrarles. Yo sé que Poncho tiene una carrera como actor antes de RBD, que ya había hecho clase 406, había hecho Amarte Duele, pero en esta ocasión no hablaremos de estos proyectos. Vamos a iniciar con Volverte a Ver. En noviembre del 2007, mientras RBD todavía seguía de gira, Poncho Herrera fue invitado por Gustavo Garzón, quien también hizo otros éxitos como Cansada de Besar Sapos, para protagonizar esta película, aunque realmente la película se estrenó hasta diciembre del año 2008. Yo voy a interpretar a Pablo y estoy muy contento y qué bueno que están aquí. Y cuando salga la película, espero que la disfruten mucho. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué de tantas comedias románticas mexicanas que hay, justamente Poncho decidió aceptar participar en esta? En palabras de Poncho, sí dice que había muchas comedias románticas mexicanas, pero que él quería incursionar en el cine y quería también empezar a hacer su camino y su carrera como actor, aparte de lo que estaba haciendo con RBD. Mira, te lo juro que ahorita estoy al full, estoy muy contento, fue un proyecto que yo acepté con muchísimo gusto, porque yo tenía muchas ganas de hacer este, incursionar en el cine. En esta ocasión encontró una oportunidad perfecta y bueno, le llamó la atención tanto el guión como el director de esta película. Y la verdad es que Poncho sí fue muy afortunado de poder hacer esta película, porque en ese momento RBD, bueno, estaba en su auge, estaban haciendo conciertos, giras por todos lados, tenían mucho trabajo, por lo cual las agendas estaban bastante complicadas, pero Poncho tuvo la suerte de que su agenda se pudiera cuadrar entre las giras con RBD y la grabación de esta película, y también contó con el apoyo de Pedro Damián y de Televisa para poder empezar a hacer este tipo de proyectos. Es mi regalote de Navidad y yo aprovecho para agradecer a Televisa, a Pedro Damián, a Chris Hull, a Alfredo Harp, el hecho de que hayan confiado en mí y pues gracias a ustedes también por estar aquí. En su momento Poncho definió este proyecto como una propuesta muy visual, y de hecho sí, yo creo que es de lo más rescatable de esta película, los efectos visuales y la fotografía. Es una película bastante visual, creo que lo que se pudo lograr de repente aquí en México, con presupuestos mucho más reducidos y compitiendo con presupuestos muy amplios que de repente se manejan en Hollywood, creo que nos sentimos todos muy orgullosos con el trabajo que se pudo lograr. Y de hecho hay algunas escenas de esta película que están inspiradas en otras escenas de otras películas, como lo es Soy Leyenda y Constantin. Poncho interpreta al protagonista de esta película, el cual es Pablo, y les platico un poquito de qué trataba esta cinta. Y es que Pablo era un diseñador de modas que se encuentra en búsqueda del amor de la mujer ideal y tiene una musa la cual es una locutora de radio llamada Mandala. Además también conoce a una mujer llamada Sofía, la cual es interpretada por Jimena Herrera, sin pensar que esta mujer y su musa de radio son la misma persona. La mujer perfecta. Oye, ¿tú podrías investigarme quién es? Para conocer un poquito más de esta película también les platico que esta cinta fue grabada en 7 semanas y media, de las cuales 6 semanas se grabaron en la Ciudad de México y una semana y media se grabó en Argentina. Y también les platico que el tema principal de esta película fue cantado por la cantante Chenoa y Poncho justo aparece en el video oficial de esta canción. Escenas románticas y dejando el descubierto parte de su sensualidad fue lo que realizó Alfonso Herrera en el nuevo video de Chenoa, que fue una parte de la película Volverte a Ver. Cuando esperé volverte a ver, siento que es la primera vez, amor. También como dato curioso les platico que en esta fue la primera película que Poncho hizo un desnudo. O bueno, más o menos, ahí nada más como que enseñó las nalguillas. Y ahora, hablando sobre el éxito comercial de esta película, pues, ¿qué les cuento? Realmente no tuvo mucho éxito, no fue lo que se esperaba y no fue culpa de Poncho o de los actores, sino creo que lo que no funcionó aquí fue entre la dirección y el guión. La verdad, todas esas escenas donde trataban de ser cómicos me parecía que estaban demasiado forzadas, en algunos momentos la historia se sentía muy lenta, muy aburrida, y creo que no fue del gusto del público. Y además, yo también siento que es una película que se puede ver muchas veces, porque creo que lo más importante de esta película y uno de los mensajes es dejarte sorprender. Como pueden ver, yo tengo mi DVD, en su momento lo vi varias veces, pero tengo que aceptar que sí, que no se me hace para nada una buena película. Creo que el mismo Poncho tampoco es un proyecto del cual se acuerde mucho. Y también como dato curioso, pues bueno, esta película no está disponible en plataformas digitales, pero les puedo decir que algo bueno que nos dejó esta cinta es que Poncho Herrera fue nominado como revelación masculina en los premios de las diosas de plata. Ahora pasaremos a hablar sobre otro proyecto de Poncho y este es The Pillow Man. The Pillow Man es una obra de teatro donde participó Poncho cuando todavía estaba en RBD, y realmente esta fue su primera obra de teatro grande, porque igual ustedes no saben, pero para Poncho esto fue como regresar a sus inicios, a sus orígenes, porque antes de clase 406, antes de Amarte Duele, Poncho también participó en algunas obras de teatro. El 10 de marzo del 2008, Poncho Herrera se integra a la obra de Pillow Man con el personaje de Mikkel. Este personaje ya había sido interpretado anteriormente también por los actores Kuno Becker y Luis Gerardo Méndez. Y para conocer un poquito más de este proyecto, les platico que esta es una obra original de Martin McDonagh y Poncho no hizo casting para esta obra de teatro, sino que él recibió la invitación por parte del productor. Trabajar con Poncho ha sido muy agradable, es alguien muy centrado. Al recibir esta invitación, la verdad es que Poncho no se lo pensó mucho y aceptó inmediatamente, lo habló con Pedro Damián y pues bueno, lograron también cuadrar las fechas. Poncho dijo que este era un personaje muy importante para él y hasta ese momento representaba su mayor reto actoral y la oportunidad también de demostrar sus capacidades actorales. El texto es maravilloso, el trabajo actoral que yo pude ver en la obra Pillow Man es genial, entonces para mí es un gran honor que me hayan invitado. Y al igual que con volverte a ver Poncho, sabía que el aceptar este proyecto también podía significar una carga de trabajo extra porque todavía estaba de gira con RBD, sin embargo aceptó y puso sus vacaciones de por medio para poder dedicarse a los ensayos y algunas presentaciones con esta obra de teatro. Hoy hace unos momentos Poncho Herrera convocó a los medios para anunciar que no va a tener vacaciones porque va a estrenar aquí en el DF su obra de teatro. The Pillow Man o El Hombre Almohada en español, la verdad es que es una obra de teatro buenísima. Si ustedes tienen la oportunidad de alguna vez verla en su ciudad o en alguna otra ciudad, no se pierdan esta oportunidad porque la verdad, este o no este Poncho, la obra es bastante buena. Les platico un poquito más sobre Mikkel. Mikkel, bueno, es un personaje con trastorno mental que confiesa ser el autor de ciertos crímenes y asesinatos de niños. La verdad es que tiene un trasfondo porque este personaje sufrió mucho maltrato por parte de sus padres cuando era niño y sufre de un retraso mental. No se le parece a ningún personaje que pueda vivir en cualquier ficción, ¿no? Es un personaje que tiene un pasado muy tormentoso, recibió un abuso bestial de parte de sus padres, lo torturaban cuando era niño y eso le provoca un retraso mental. Ahora, mis rebeldes, les voy a dar tres datos curiosos sobre la participación de Poncho en esta obra. El primero es que el papá de Poncho a veces acompañaba a su hijo a los ensayos. Otro dato curioso que seguramente les va a gustar a esos que son trendies, que son fans del trauma entre Poncho y Dulce María, que yo sé que no a muchos les gusta este trauma, pero tengo que aceptar y me voy a confesar que a mí me gusta bastante el trauma trendy. Bueno, Dulce era la integrante de RBD que ayudaba a Poncho a ensayar sus diálogos. Se me ayuda ahí a darle las pasadas y las pasadas y las pasadas y otra vez y otra vez y otra vez porque como generalmente estamos en el avión o en el hotel, pues en los tiempos muertos ahí tienes que estar estudiando. Y también les platico que al finalizar las presentaciones donde estaba Poncho con esta obra de teatro, muchos fans de Poncho y de RBD se juntaban afuera del teatro para esperarlo y para convivir un rato con el integrante de RBD. Para finalizar con este tema, les platico también que, bueno, existía el plan de hacer una gira con esta obra de teatro por toda la República Mexicana donde Poncho fuera el actor principal. Sin embargo, al final de cuentas, no se logró cuadrar esta gira. Y es que Alfonso Herrera es la elección de los productores de The Pillow Man para que realice la gira por la República Mexicana con esta exitosa obra inglesa. Rebeldes, ahora pasamos con el tercer proyecto en este video y ese proyecto es Terminales. Terminales, sin contar RBD La Familia, fue la primera serie que protagonizó Poncho Herrera. Terminales, nada que perder, todo por vivir. Estén o lunes 22 de septiembre, 10 de la noche, Canal 5. Terminales es una serie dramática del año 2008 protagonizada por Poncho Herrera y Ana Claudia Talancón y producida por Televisa, que en ese momento Televisa estaba experimentando y explotando mucho todo esto de las series bajo una fotografía con el mismo formato de cine. La serie se estrenó un 22 de septiembre del año 2008, era producida por Miguel Ángel Fox y originalmente iba a ser protagonizada por Martí Gareda. Y les voy a platicar un poquito de la sinopsis de qué iba Terminales. Abril, el personaje interpretado por Ana Claudia Talancón, es diagnosticada de leucemia, le cambia la vida y conoce a Leonardo, el cual es interpretado por Poncho Herrera, quien tiene una enfermedad terminal y quien le da otra perspectiva diferente sobre la vida. A finales de este mes empieza una serie que se llama Terminales, con Miguel Ángel Fox. Está muy padre la serie, creo que el personaje que voy a interpretar es como otro reto, es otra cosa completamente diferente a lo que he hecho. Y Rebeldes, no sé si a ustedes también les pasa, pero yo cada vez que pienso en Terminales, pienso en Poncho con su look muy característico, porque en ese momento Poncho traía el cabello un poquito más largo, con sus chinos, con sus rizos bien definidos, usaba como una pashmina, una chamarra de cuero, manejaba moto, la verdad es que se veía bastante guapo el Poncho Herrera. Y pues también les platico que si ustedes quieren ver esta serie, si no la han visto, tengan paciencia, porque el personaje de Poncho empieza a salir hasta el capítulo 4. Y Rebeldes, para que ustedes también se den cuenta del nivel de actor, que es el señor Poncho Herrera, y lo bien que estudia sus personajes, les platico que Poncho se acercó a jóvenes con enfermedades terminales, estuvo conviviendo con ellos, platico mucho con ellos, para poder interpretar mejor a su personaje, entender la psicología de su personaje. Es algo muy muy fuerte, tuvimos la oportunidad de ir a cancerología, y conocer varias historias de varias personas, y pues es duro, que de repente es que es duro, es duro el tratamiento que ellos tienen. Por ejemplo, a mí me tocó ver cómo le explicaban a una madre que su hijo iba a recibir la quimioterapia. Un lema que tenía esta serie era el de festejar la vida, y como obviamente la serie era producida por un monstruo de las producciones audiovisuales como es Televisa, obviamente hicieron una gran gira de entrevistas de medios, con programas de Televisa, con medios de comunicación, y en ese momento también por ahí empezó a surgir el rumor de que posiblemente había un romance entre Poncho y Ana Claudia Talancón, lo cual, pues bueno, era mentira. Yo pienso que es una serie que, bueno, sí te hace pensar, pero después de verla, yo creo que te hace sentir, te hace sentir y te hace valorar la salud, porque creo que es algo muy cotidiano que de repente dejamos de valorar. La serie no era mala, la verdad es que a mí personalmente era una serie que me gustaba, le fue medianamente bien, no fue el exitazo, el trancazo, pero no les fue mal, y te digo, la serie la verdad es que estaba bien escrita, bien producida, con buena fotografía, con buenas actuaciones, creo que tenía para dar más, y de hecho había el plan de hacer una segunda temporada, sin embargo, Ana Claudia Talancón, la protagonista de esta serie, no aceptó hacer otra temporada, por lo cual, ya no siguieron estos planes. Sin embargo, si tú viste la primera temporada, o la vas a ver, y tienes curiosidad de ver qué pasaba en la segunda temporada, te platico que hay una adaptación de esta serie, en una serie estadounidense, que se llama Chasing Life, y bueno, también la puedes ver, y ahí sí cuenta con las dos temporadas. Terminales, tu vida es hoy, en Canal 5. Y ahora, de una serie muy bonita, muy que toca el corazón, pasamos a una serie un poquito más agresiva, más sangrienta, que se llama Mujeres Asesinas, donde Poncho Herrera participó en la segunda temporada de esta serie, en la versión mexicana. Fue amor a primera vista, y él me vio como, como nunca me habían visto. Si tú, si tú quieres ir a ver a Poncho en esta serie, quieres ir a ver cómo lo matan, pues tienes que ir al capítulo número 26, el cual forma parte de la segunda temporada, y lleva por nombre Soledad Cautiva, y es protagonizado por una rebelde que todo mundo conocemos, y es Angelique Boyer. Y sobre Mujeres Asesinas, ¿qué podemos decir? La verdad, yo creo que todos nosotros alguna vez hemos visto o hemos escuchado algo sobre esta serie tan icónica, que la verdad, es muy buena, y es una serie que surgió en Argentina, luego se adaptó en algunos otros países, y aquí en México, justo su adaptación fue muy bien recibida. De hecho, quizás tú sepas, quizás no sabes, pero también Maite Perroni y Dulce María en algún momento protagonizaron algunos capítulos de esta serie. Este jueves fue la lectura de los guiones para el capítulo Soledad Cautiva de la serie Mujeres Asesinas. Angelique Boyer hace a Soledad, Poncho es el malo, el asesinado, y toca un tema bastante delicado, pero que, bueno, del cual hay que hablar y hay que ponerlo sobre la mesa, el cual es La Trata de Blancas. Son temas que inevitablemente hay que hablar y también concientizar a la gente y justamente Poncho en su momento dijo que, además de informar y de entretener, el capítulo tenía la intención de mostrar y concientizar sobre la situación delicada que sucedía en México, en Latinoamérica y en muchos países también de Asia. Pues este capítulo trata de, en primer lugar, de alguna manera de informar, entretener, pero es algo que se está viviendo y que se vive hoy en día no nada más en nuestro país, sino absolutamente en toda Latinoamérica. Latinoamérica es un centro muy importante de trata de este problema y específicamente también en Asia. Y esto también es hasta cierto punto tomar acción en mayor o en menor medida, pero lo importante es dar el mensaje a la gente. Y amigos, para todos esos que formamos parte de la generación rebelde que llegamos a ver la telenovela en su momento, yo creo que sí fue muy raro y a veces hasta choqueante ver de repente a Angelique y a Poncho en este tipo de escenas porque bueno, obtuvieron escenas de sexo, escenas de cama y aparte, obviamente, la escena del asesinato, pero definitivamente tanto Angelique como Poncho demostraron en este capítulo lo grandes, lo buenos actores que son y si tú no has ido a ver el capítulo, te invito a que vayas a verlo, de hecho, lo puedes encontrar aquí en YouTube. Básicamente hay una relación ahí que tiene con Soledad que es el personaje de Angelique y pues bueno, obviamente hay ciertos conflictos que ocurren dentro de la historia que llevan a un desenlace bastante agresivo. Angelique y Poncho dijeron que obviamente si eran escenas complicadas, escenas difíciles, pero que para ellos fue más fácil poderlas hacer porque ya había confianza y se conocían desde rebelde. Angelique y yo ya nos conocemos. Exacto, hay confianza y eso es padre para trabajar, sin embargo, también hay mucho respeto porque yo sé que es lo que no le gusta y también él sabe que es lo que no le gusta. Creo que de esta lista de ocho proyectos que hizo Poncho, creo que este es donde lo podemos ver como más villano, como el más malo y el mismo Poncho dijo que lo que quería lograr con su actuación es que la gente lo odiara. Qué maravilla, si me odian en el personaje, maravilloso, entonces eso quiere decir que lo hicimos bien. El quinto proyecto del cual hablaremos en este video es la telenovela Camaleones. Si algún día necesitas algo, búscame. En julio del año 2009 Poncho Herrera todavía tenía un contrato vigente con Televisa, todavía contaba con su exclusividad, por lo cual tuvo que hacer una telenovela llamada Camaleones de la mano de la productora Rocio Campo, algo similar a lo que pasó con Dos Hogares de Anaí, que la verdad casi casi fue más obligado que de ganas. Y este proyecto la verdad es que pintaba bastante bien porque primero era el regreso a las telenovelas de Poncho Herrera después de haber hecho Rebelde, también era el regreso de Belinda a las telenovelas como protagonista, tenía Peewee, tenía Sherlyn, iba a surgir un grupo musical de esta telenovela, entonces creo que tenían la fórmula del éxito, sin embargo no supieron trabajarla y al final no cuajó, no logró pegar con los jóvenes ni con los adultos. Yo estoy muy contento de formar parte de este proyecto tan importante tanto para la empresa como para mí. Poncho Herrera encarnará a Julián, un ladrón justiciero. Sobre Belinda, Poncho Herrera comentó. Me parece increíble que Belinda esté en este proyecto especialmente por la proyección que ella tiene, creo que va a ser de gran apoyo para todos y pues bueno, todos estamos muy contentos de que eso sea así. La telenovela contó con 135 capítulos y tenía su propia banda sonora. Como les platico, surgió un grupo musical de esta telenovela, el cual trataba de ser un poquito como un RBD pero nunca funcionó. Tenían a Peewee, tenían a Belinda, quienes también de repente cantaban en la novela. Lo único que faltó es que convencieran a Poncho Herrera o que quizás le pagaran un poquito más para que se animara a hacer una canción o un dueto con Belinda. ¿Se imaginan lo bueno que hubiera sido que al menos tuviéramos una canción como solista de Poncho en esta telenovela? Y platicando un poquito sobre esta historia, pues bueno, Poncho interpretaba a Sebastián. Sebastián junto a Valentina que era interpretada por Belinda, eran manipulados por el amo quien los hacía robar joyas y piezas de arte ya que si no cumplían con sus demandas pues bueno, tenían la amenaza de que mataría a sus seres queridos. Sebastián, el personaje de Poncho, se hace maestro de arte de este colegio y bueno, empieza a partir de ahí a surgir una serie de drama, comedia, música y acción que al final era un poquito de todo y no era nada. ¡Vámonos! ¡Dame la cámara! ¡A un lado! Y sobre la pareja principal de Belinda y de Poncho, los medios lo decían, los fans lo decían, todo mundo lo decía que entre esos dos no había nada de química. Entonces, la verdad, qué bueno que Belinda nunca hizo a Miyakoluchi en rebelde porque imagínense, eso no hubiera funcionado jamás para nada. Híjole, a veces, la verdad, nosotros no tenemos la varita mágica para ver qué va a gustar, qué no va a gustar, simplemente yo hago lo que a mí me toca hacer, que es mi chamba, actuar, estudiar y pues yo creo que cada quien está haciendo su papel en la telenovela de una manera bastante buena. Además de que la pareja pues no funcionó, tampoco supieron a qué historia concentrarse porque dentro de esta telenovela había diferentes historias, diferentes personajes que nunca supieron qué dirección darle y el mismo Poncho reconoció que esto fue algo de lo que hizo que la historia, bueno, la telenovela no funcionara. Yo creo que un gran aprendizaje, aprender a reírse, resolver, porque a fin de cuentas de repente llegaban unas cosas y pues había que resolverlas porque había veces que no tenía ni pies ni cabeza. Lo bueno que podemos decir que nos dejó este proyecto es que vimos el regreso de Poncho Herrera al mundo de las telenovelas y también se puede decir que lo malo, bueno, malo para algunas personas porque la verdad es que yo no extraño a Poncho en las telenovelas, creo que está bastante bien haciendo series y haciendo cine, pero lo malo para algunas personas es que esta fue la última telenovela que hizo Poncho y de hecho la gente quería tanto ver a Poncho Herrera en una telenovela que fue el público el que eligió a Poncho como el protagonista de esta serie según lo que comenta la productora Rocío Campo. Rocío Campo reveló que llamó a Poncho porque después de hacer varias sesiones con los televidentes y una encuesta resultó ser él el seleccionado para protagonizar el melodrama. Las señoras, las jóvenes, los señores, el primer actor que me mencionaban era Poncho Herrera. A pesar de que la telenovela y las decisiones fueron malas, el público reconoció el trabajo actoral de Poncho tanto así que lo nominaron en los premios TV y novelas, Kids Choice Awards, People en Español, Premios Juventud, sin embargo, no ganó ninguno de estos premios. Yo ahora soy maestro como la veis. Nada más no salgo de las escuelas. Pues sí, estoy muy contento. Pero has avanzado. Sí, claro, claro. Un momento, otro te nombran directo. Rebelde, yo te invito a que me dejes aquí abajo en los comentarios qué opinas sobre cada uno de estos proyectos y que me digas si a ti te gustó o no te gustó Camaleones. Ahora vámonos con el sexto de estos proyectos y es la película animada Igor. ¡Jala la palanca! A mí no me gritas. Pues sí, dato curioso, el primer doblaje que hizo Poncho Herrera para una película animada fue en esta película llamada Igor. Videocine me invitó a formar parte de este doblaje y pues bueno, acepté. Encantado, creo que es algo importante y bueno, definitivamente el doblaje es algo... tiene su chiste, definitivamente. ¿Hoy es la primera vez que haces doblaje? Sí, la primera vez. La primera vez, ¿cierto? La película fue estrenada en septiembre del 2008, el director fue Anthony Leonis y fue producida por Videocine. La voz en inglés de esta película, bueno, más bien del personaje de Igor que interpreta a Poncho es hecha por John Cusack. De lo que se trata esta película es que Igor quiere ganar una feria de ciencias, quiere ser el villano más malo, quiere ser algo parecido a lo que es su jefe y en esta película Poncho comparte créditos en el doblaje junto con el dúo Hash. No es el científico más listo, su última invención fue la lasaña maligna. Desafortunadamente, la joroba en mi espalda me mandó directito a la escuela de Igores. Hace años, Malaria era una tierra soleada de agricultores hasta que las misteriosas nubes tormentosas llegaron y nunca se fueron. Y tristemente para Poncho, esta película tampoco le fue muy bien, de hecho, los críticos la destrozaron diciendo que era una copia barata de lo que hacía Tim Burton, no le fue muy bien, no vio mucha gente esta película, no es una película que la gente recuerde una película memorable, pero bueno, fue el primer acercamiento de Poncho con el doblaje. Alfonso siempre está tratando de perseguir sus metas y obviamente de acuerdo a las posibilidades en las cuales me encuentro y en las cuales Igor se encuentra, logran salir adelante. Entonces, pues es una persona luchona y yo me considero igual, una persona que está trabajando y que sigue trabajando. Pero dejando un poquito de lado las críticas, hablemos de lo que significó para Poncho este doblaje. Poncho dijo que era una nueva experiencia para él porque era su primer acercamiento con esta rama de la actuación y dijo que se parecía a Igor en el hecho de que ambos buscan conseguir sus metas. Y sí, yo creo que como fans lo que nos podemos quedar de este proyecto es que fue el primer acercamiento de Poncho con el doblaje, con el cine de animación. Posteriormente ya llegaron más proyectos a Poncho donde pudo hacer doblaje, donde le fue mejor, donde explotó mejor su voz. Entonces, creo que fue un buen comienzo y aparte con lo que me quedo también de esto es que en la conferencia de prensa obviamente le preguntaron a Poncho si sacaría disco como solista. Él dijo que no, pero siempre habló muy bien de sus compañeros de RBD. Yo estoy ahorita enfocado en hacer proyectos donde yo me sienta pues bien, donde sienta que puedo aportar algo y para mí RBD lo voy a seguir diciendo también. Fue un gran regalo, fue una experiencia de vida y pues bueno, va a estar conmigo para siempre. El próximo proyecto del que hablaremos en este video de la era de los inicios de Poncho Herrera como actor es la serie de televisión Tiempo eh... Tiempo final. Alfonso Herrera tendrá que elegir un camino Tiempo final. Sobre este proyecto no hay mucho que hablar, no hay mucha información, no hay entrevistas de Poncho donde habla específicamente sobre este proyecto pero lo que les puedo decir es que esta es una serie de Fox la cual, bueno, es una adaptación de la serie argentina del mismo nombre. Tú ya no vienes conmigo. Si tú quieres ver a Poncho en esta serie tienes que ir al capítulo 11 de la tercera temporada el cual lleva por nombre El Billete donde Poncho interpreta a Arturo un fugitivo de la policía. ¿Qué? ¿Qué estás pensando Arturo? Pues le voy a cortar el dedo para tener la huella. Y rebeldes, como les digo, la verdad es que casi no hay nada que decir de esta serie. Si tú tienes algún dato curioso si tú quieres decirme algo sobre este proyecto tiempo extra donde participó Poncho Herrera déjamelo aquí abajo en los comentarios porque te digo la verdad es que no hay mucho que comentar. Creo que lo más relevante que podemos decir es que Poncho Herrera en este capítulo actuó al lado de Damayanti Quintanar quien posteriormente se convirtió en su novia. Y ya casi acabamos así que paciencia todavía queda. Te nos falta el último proyecto y el que en mi opinión es el más importante de todos estos para Poncho Herrera y es la película venezolana Venecia. Venecia es una película venezolana estrenada en el año 2009 y protagonizada por Poncho y la actriz Rudy Rodríguez. Y al igual que el capítulo de Mujeres Asesinas donde participó Ponchito esta historia también está basada en una historia real. Está basada en una historia que sucedió en el año 1942 cuando era la Segunda Guerra Mundial y todo lo que sucedía en Venezuela. Es más déjenme les leo la sinopsis. La sinopsis dice En 1942 los nazis logran hundir en el Caribe a varios barcos cisterna en los que aprovisionaban combustible a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Para garantizar el suministro el ejército de Estados Unidos manda a Venezuela a Frank interpretado por Poncho Herrera obviamente un técnico en comunicaciones que se verá envuelto en un triángulo amoroso con Venecia la esposa de un capitán venezolano ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces Poncho en esta película interpreta a Frank quien es enviado por los Estados Unidos para asegurarse que se suministre el combustible y de hecho si tú no has visto la película o la quieres volver a ver la puedes encontrar aquí en YouTube. Nada más ansioso ya de estar filmando. Platicando un poquito más de Poncho en esta película que es lo que realmente nos importa en este video les platico que bueno Poncho viajó a Venezuela para poder grabar esta película y de hecho varios fans venezolanos lo buscaban en las locaciones en su hotel lo esperaban afuera se tomaban fotos firmaban muchas cosas si tú eres uno de esos fans que pudo convivir con Poncho en Venezuela mientras grababa esta película déjame aquí abajo tu experiencia. Poncho estuvo durante dos meses en aquellas tierras tan hermosas venezolanas y dijo que las razones por las cuales aceptó hacer esta película era por el guión el director y porque quería contar esta historia. ¿Qué te inspiró para hacer esta película? Tener una de guión un hike que es un paso y este es obviamente para esta historia. Y como esta película tenía varias escenas de acción Poncho tuvo que practicar con un coreógrafo para que le montara las coreografías de las escenas de acción de las peleas. Hay una parte que supuestamente yo trato de pegarle que ahorita acabamos de montar todo lo que es la coreografía que va dentro de la pelea que se origina en el bar. Y yo creo que sí estos ocho proyectos que platicamos sin duda tuvieron alguna repercusión en la carrera de Poncho yo creo que Poncho aprendió muchos de ellos está muy agradecido con cada uno de esos proyectos pero sin duda creo que Venecia es el proyecto donde más feliz lo vimos y donde más orgulloso lo vimos por todo lo que logró. Y es que mis queridos rebeldes como siempre platicamos en este tipo de videos sobre los premios las certificaciones que logró cada disco pues en esta ocasión creo que también es importante mencionar los premios que logró esta película Venecia y el premio que se le dio a Poncho por su actuación. Les platico que la película Venecia estuvo nominada y fue ganadora en los premios El Universo del Espectáculo 2009 en Venezuela también fue ganadora a Mejor Película en los premios AFMA International Film Festival 2009 en Los Ángeles California la película Venecia también fue ganadora en el Honolulu Film Festival 2010 en Hawái como Mejor Película también fue ganadora en el Sonoma International Film Festival del año 2010 e incluso en Amsterdam en el Festival de Cine de aquella ciudad fue ganadora en el año 2010 y por si todo esto fuera poco Poncho empezó a ver el fruto de sus años de esfuerzo de sus años de trabajo y es que fue galardonado fue premiado en los premios del Festival Internacional de Cine de Canadá del año 2010 como Mejor Actor gracias a su participación en esta película y vaya que Poncho lo tenía bien merecido porque definitivamente fue una gran actuación definitivamente como platicamos ahorita Poncho hizo muchos proyectos proyectos buenos proyectos no tan buenos proyectos que tuvieron éxito proyectos que no pasó nada pero definitivamente creo que el premio que ganó gracias a su película de Venecia fue lo que marcó una nueva era de Poncho de ahí en adelante que bueno esa nueva era de Poncho como actor ya la platicaremos en otro video y como siempre al final de cada uno de estos videos de la era de te digo cuáles son mis canciones favoritas y mis canciones menos favoritas de cada disco pues en esta ocasión te voy a decir cuáles son mis proyectos favoritos y mis proyectos menos favoritos recuerda que es opinión personal y que te invito también aquí abajo a que tú me digas tus opiniones primero empezando por lo que más me gustó de Poncho de estos ocho proyectos yo diría que Venecia por su actuación por todo lo que logró esta película por los festivales de cine que conquistaron y porque creo que definitivamente este personaje que hizo Poncho en Venecia le ayudó a tener más credibilidad y a que los directores y productores de cine y de series se empezaran a enfocar y a ver un poquito más del trabajo de Poncho otro proyecto que me gustó sin duda yo creo que es Mujeres Asesinas porque bueno en sí la serie me encanta y creo que la actuación de Poncho en este capítulo es bastante bueno aparte de que me encantó ver a Poncho otra vez con Angelic y les digo si no han venido a ver este capítulo pueden buscarlo aquí en YouTube y otro proyecto que también entra dentro de mis favoritos a pesar de que como te comenté no se me hace una buena película creo que es Volverte a Ver y te voy a decir por qué Volverte a Ver para mí significó pues algo muy importante porque al final de cuentas fue la primera vez que yo vi a un RBD alguno de mis ídolos de RBD en pantalla grande jamás había visto alguno de ellos en el cine me acuerdo que para ver Volverte a Ver mis papás me llevaron en Navidad a verla me encantó luego como pueden ver pues me compré el DVD a pesar de que te digo tiene sus cosas no tan buenas que la historia la película no es la mejor para mí tiene un lugar muy especial por lo que significó y el proyecto que menos me gustó de estos ocho que mencioné pues creo que es bastante obvio creo que ustedes ya lo saben y es Camaleones no tengo nada más que decir sino que simplemente creo que no aprovecharon bastante el tener el regreso de Poncho y de Belinda a la televisión creo que hubieran podido hacer algo mucho mejor enfocar mejor sus historias pero pues no sucedió entonces esto es lo que a mí más me gustó lo que menos me gustó y espero que también tú me dejes aquí abajo en los comentarios tus opiniones estuvo bastante larguito el video pero ya saben que así son estos videos de la era de espero que te haya gustado gracias por ver el contenido si te gustó dale manita arriba quiero de nuevo agradecer a Sofi por ayudarme también a hacer este video con algunos datos y pues bueno eso ha sido todo por este video si te gustó déjame aquí abajo en los comentarios para traerte más videos de la era de recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!